Señores, empieza ya hoy el programa que llega al corazón de la gente, señora Ley. Ay, Dios mío, dicen que el rencor solamente rompe la vasija que la contiene. Y es verdad, yo no sé por qué, a Dios gracias, yo me eximo de esa situación, pero hay mucha gente que sufre por ser rencorosa. Rencorosa porque se acuerdan de lo que aquello le hicieron hace 15 años. Porque no olvidan que una vez una amiga la llamaron y la pobre no le pudo contestar la llamada, y de allí empieza un record impresionante. Hace algunos días hemos visto como una persona no le pagó 40 soles a otra, y este señor ha sido tan rencoroso que le ha fracturado la pierna, se ha metido en problemas penales. Y yo me pregunto, ¿a qué nos lleva el rencor? Solamente a hacer que nuestra alma se ennegrezca, hacer que nuestra vida sea terrible. Señora, sacúdase del rencor. Si la dejaron, la dejaron. No, si no le pagaron, no le pagaron. Haga usted sus procedimientos, pero no sufra emocionalmente esta situación. Por eso, cuando uno es rencorosa, realmente tiene muchas cosas en el clóset. Y cuando hay muchas cosas viejas en el clóset, no puede haber fluidez para que entre algo nuevo y algo esperanzador. No al rencor. Y bueno, estamos hoy día con Tomás Angulo. Yo no solamente quiero llegar a este asunto legal, porque la parte legal tiene que ver mucho también con lo emocional. Yo sería incapaz de llevar, por ejemplo, mis propios juicios. Yo hago juicios, o hacía juicios de otras personas. Y creo que cuando hay problemas de tipo entre parejas, divorcios, desencuentros, no hay nada mejor que un tercero pueda entender y hacernos comprender qué es lo que está pasando. Y por eso está aquí Tomás Angulo. Él es terapeuta de parejas y te doy la más cordial bienvenida al programa Señor Ale y Tomás. Encantado de estar nuevamente contigo. Bueno, y tú andas consultando y absorbiendo consultas y terapias de parejas. Y yo lo primero que te preguntaría es por qué las parejas pelean. ¿Por qué? ¿Por qué pelean? Bueno, hoy en día las parejas pelean por la falta de dinero, por no saber administrar el dinero, porque de repente tú crías diferente a mí, porque de repente tú piensas diferente a mí o sientes diferente a mí. Es decir, las parejas pelean por lo que tú y yo también peleamos a veces en pareja. Lo que pasa es que hay algunas parejas que pelean más fuerte, que pelean más frecuentemente. Y sus peleas pueden causar tanto daño a la relación que pueden ser causal de divorcio o separación. Cuando las parejas pelean hay desconfianza, hay inseguridad. Y cuando se rompen estos dos pilares en la relación, estamos en un camino al enfriamiento de la relación y después al congelamiento de la relación. Ahora, tú que, bueno, yo puedo decirte miles de motivos legales, pero quiero que me digas tú, ¿cuáles son los motivos por los cuales los hombres van a tu consultorio? O sea, ¿de qué se quejan los hombres de las mujeres? En principio es muy difícil que los hombres acepten ir a la consulta con un terapeuta de pareja, porque el hombre peruano, porque quiero solamente hablar del hombre peruano hoy en día, es muy machista todavía, sigue siendo un hombre que le cuesta contar sus problemas a un terapeuta considerado extraño. Claro que cuando van y encuentran que este terapeuta, de alguna manera los comprende, los entiende, como que sueltan más el diálogo. Pero los hombres hoy en día se quejan de lo mismo que se han quejado siempre. No son entendidos, no son comprendidos. Claro que los hombres no son como las mujeres cuando llegan a la ascensión. O sea, no dicen, miren, mi problema es este, y empiezan a llorar, empiezan a ponerse como víctimas. No, el hombre inmediatamente... Oye, oye, tampoco como víctimas, sino que es una forma diferente de expresar el dolor. Claro, claro, claro. No es que seamos víctimas, sino que cuando las mujeres lloramos, pues. Esa es nuestra forma. El hombre como que se enclaustra, ¿no? No quiere... Él quiere resolver solo el problema, y no se puede, muchas veces. Claro, pero hay que entender cuando yo digo que la posición de víctima no es peyorativa. Es decir, yo no estoy diciendo que la mujer venga y simule ser víctima. No, lo que estoy diciendo es que es víctima de, por ejemplo, un hombre que no la escucha, que no la comprende. Que la trata como una cosa. Que la trata como un objeto o una cosa, o es víctima de un hombre que de repente no logra captarla como mujer. No logra sintonizar esas emociones que ella necesita. Otra vez con tus tonterías, deja de llorar. Anda al grano, dime de una vez cómo lo resolvemos. Sí. ¿No? Entonces la mujer dice, pero escúchame, pero comprende. Lo único que quiere es escuchar. Hay un detalle, siempre lo cuento. El hombre toma un taxi y, por ejemplo, dice, señor taxista, de esta esquina a la otra doble a la derecha. La mujer dice, señor taxista, ve esa pared horrible que hay allí, pero después de esa pared, la verde, ese color verde, pradera hermoso, donde hay un ficus precioso, que allí mi tía, ¿verdad? Tenía una escuela. Allí, por favor, doble a la derecha. Somos diferentes. Y en esa diferencia tenemos que conciliar. Ya. Somos tan diferentes que los hombres nos aburrimos cuando no somos entendidos. Porque, ¿cómo sería lo ideal para un hombre vivir como una mujer? ¿Una buena amante? ¿Qué más? ¿Una mujer inteligente que sepa hablar todos los temas? No, no, sus temas del hombre. Ah, los temas del hombre, claro. Fútbol, negocios, trabajo, crianza. No, 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 eso resuélvelo tu mamita. Ya. ¿No? Esto, déjame a mí. O sea, la mujer tiene que trabajar, estar en regia, siempre fashion, de buen carácter, hacer maromas en la cama y después de eso servirle lo mejor. Así. Tan bueno como lo que prepara un estudiante de Galia. Exacto. Señores, los hombres no podemos vivir así porque no existen esas mujeres. Podemos tener lo mejor de las mujeres, pero no como nosotros los hombres queremos, porque no se puede. Tampoco pueden vivir las mujeres como quieren que se viva, porque, ¿cómo sería a la manera de la mujer? Ahora te pregunto a ti. Ahora, a la manera de la mujer sería, él llega y le dice, mi amor, ¿cómo estás? ¿Me has extrañado? Quiero conversar contigo. ¿En qué te ayudo? Dime, amor, ¿cómo están los chicos? Cuéntame, yo me voy a sentar, ¿en qué te ayudo mientras vamos lavando los platos juntos? Claro. Sería fenomenal, señora. No existe tampoco hombres así. Pero de acá a hora y media, en esta casa, se hace el amor a las 10 de la noche. Estés o no estés. Pero nos vamos a un corte. Ok. Nos vamos a un corte y vamos a ver qué es lo que las mujeres quieren, cómo se puede llegar a conciliar, si amar es nunca pelear o si pelear de vez en cuando ayuda a que haya una catarsis. Esto es señora Ley con Tomás Angulo y el terapeuta de parejas, a veces disparejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!